¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de And Music For All. El tema que les quiero compartir hoy es tema libre, no es ningún comentario ni análisis de álbum, ni un tema específicamente relacionado a un álbum en particular, sino un tema que a mí me parece bastante interesante aquí. Bueno, además todos los que somos coleccionistas de medios físicos, ópticos, pues nos preocupa, ya lo hemos sufrido, o en su defecto es interesante. Vamos a hablar del temido y maligno CD-Rod. ¿Qué es el CD-Rod? O, en términos castellanos, la corrosión de discos. Existe, es real, debería preocuparme yo como coleccionista. Vamos a entrar en detalles. Entonces, ¿cómo se ve el CD-Rod? Este es una edición Digipack de Metal Mind de Seven Angel de Torment. Yo la compré hace muchos años porque esto es de 2008. Este es uno de esos discos que yo tengo hoy día con CD-Rod. ¿Verdad? Si ustedes pueden ver aquí, y si no ya voy a hacer unas tomas acercadas, el CD tiene los bordes corroídos, en otras palabras, como que se desapareció el laminado del CD. Como se puede observar detalladamente, los bordes del disco están literalmente carcomidos, como si la placa reflectiva o la lámina reflectiva de oro se hubiera desprendido o se hubiera carcomido. Este es otro ejemplo que tengo. Esta es la edición dorada de The Metal Opera, partes 1 y 2 de Avantasia. Esta edición, curiosamente, esta es la parte 1, que también, le voy a acercar a la cámara lo más que pueda, tiene unos puntos en el laminado, en la superficie reflectiva, y cerca del edge, o sea, cerca del borde interno, son esos puntitos por los que la luz atraviesa. Esta es la parte A. Curiosamente, la parte 2 que está aquí, esta sí está intacta. Esta no tiene absolutamente nada, está en perfecto estado. Este es el Casio que mencionaba de Avantasia y de Metal Opera, cuyos discos en versión oro, ustedes pueden observar esos pinholes o esos puntos, y que también en el borde exterior se ha carcomido o se ha desprendido de alguna manera la lámina oro. Estando en la misma caja, la parte 1 y la parte 2, irónicamente y curiosamente, el disco 2 está en perfecto estado y no tiene nada de esta corrosión. Y finalmente, otro ejemplo de CD-Rod es Can't Stop the Rock de Striper. Este tiene lo que comúnmente conocemos como el hongo, y es ese corroído, que son unas líneas que parecen, pues, ríos en un mapa geográfico, en la superficie reflectiva del disco. También le voy a hacer unas tomas para que lo podamos ver de cerca. Y el caso final, Striper Can't Stop the Rock, que tiene el otro modo de corrosión, que es más bien unas líneas exactamente como si fuera un hongo que se está esparciendo. Bueno, como ya vimos, hay diferentes tipos de corrosión, o de CD-Rod. Y primero, creo que hay que entender cómo es que se... qué es lo que compone un disco compacto, o un disco de media, media, en verdad, que es lo que le conocemos como medios ópticos. Estos, el disco compacto, es básicamente una... son láminas, que se van superponiendo una tras otra, con la ayuda de adhesivos y químicos sobre una base de policarbonato. Entonces, bueno, a la larga, hay dos posibles factores principales por los que sucede este fenómeno del CD-Rod. Número uno, un mal prensaje. Digo prensaje entre comillas, porque ciertamente el disco compacto no es prensado. El vinilo sí es prensado. Los vinilos, o LPs, o records, que es como legalmente se llaman, pues son láminas de vinilo que a final de cuentas son prensadas a presión, valga la redundancia, en una máquina. Eso es lo que hace que salga el vinilo. El disco compacto, pues ciertamente no son prensados de esa manera. Las capas se van poniendo y se van adheriendo con, de nuevo, adhesivos y químicos. Puede suceder que baja calidad o mala calidad de los adhesivos y de estos químicos puedan ocasionar un desprendimiento de las capas y que por ende ciertos elementos del ambiente pues logren calarse y lograr alguno de estos efectos. Naturalmente, pues el otro factor es indudablemente el ambiente que tiene que ver con el cómo mantienes tus artículos de optical media o discos compactos especialmente en storage o cómo es que los tienes pues en el ambiente en el que tú estás. Entonces voy a entrar a comentar un poco estos dos detalles. Hay que tener algo muy claro y es que como humanos falibles que somos todo lo que hemos creado es falible. Es decir, nada es perfecto. Las máquinas y factories o fábricas donde se crean este tipo de artículos está sujeto a fallas igual que cualquier otra cosa. Es decir, los aviones tienen fallas, los carros tienen fallas, compañías productoras de alimentos cuando detectan que hay un problema en un alimento pues tienen que sacar todas las unidades que produjeron hasta ese momento del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de lo que hacemos todavía es prácticamente perfecto o a prueba de fallas. Sucede lo mismo con las máquinas que crean discos compactos de cuando en cuando puede salir un compacto o más de un compacto en el caso de este tipo de artículos de música y juegos para Playstation, Gamecube, etcétera, que pueden sufrir este tipo de daños. ¿Qué significa? Pues que en algún momento en el proceso de manufacturación pues tuvo algún problema, algún descalibrado y entonces por ende esas unidades van a tener algún defecto. Es mi experiencia personal, aquí yo no estoy diciendo que le ha pasado a todo el mundo, pero en algunos grupos de Facebook en los que he estado y he preguntado este tema, ha sido muy común que los reissues o reediciones de Metal Mind como estas de muchos, muchísimos discos clásicos de Heavy, Trash Metal de los 80s y 90s que hace muchos años eran inconceguibles pues básicamente han sufrido de este problema especialmente en discos dorados y yo tuve un montón de estos y efectivamente pues han tenido bastantes, bastantes problemas. Entonces aquí podría ser que hay una mala calidad o una mala gestión de la calidad en los procesos de manufactura de Metal Mind porque sé que a mucha gente pues alrededor del mundo le ha sucedido específicamente con estas producciones del sello Metal Mind. Entonces volviendo al tema de la falibilidad de nuestros procesos y dispositivos que creamos es indudable que esto podría llegar a suceder. Ahora bien, entrando en el otro factor de el ambiente y el cuidado, una buena cantidad de gente ha aseverado que el problema es única y exclusivamente del cuidado que le des a tus artículos de Optical Media o en mi caso esta colección de música. Ahora bien, si bien es cierto y tienes razón ese argumento, no es 100% todo ese argumento y me permito elaborar. En este momento yo tengo más o menos unos 1300 discos compactos de música, poco más, poco menos y va a seguir creciendo, es muy probable. es decir, es poco probable que yo vaya a dejar de comprar música mañana o en un año y a decir verdad vienen bastantes discos de camino. Entonces, si de esto menos del 1% ha sufrido este CD-Rot o esta corrosión, el argumento de que todo se refiere al cuidado pues se cae por sí solo porque si así fuera ya todos mis discos estarían podridos y ciertamente eso no ha sucedido. Entonces, discos como estos ejemplos que yo acabo de mencionar que son los que han sufrido este fenómeno de CD-Rot pues son casos relativamente aislados pero no deja de tener razón en el ambiente. Yo he estado en algunas casas, he vivido en algunas casas donde efectivamente hay mayor humedad que otros y he tenido el problema de que en algunos casos detrás del mueble pues se ha hecho humedad. Esto indudablemente ha afectado algunos de estos discos compactos que también podría ser aunado al hecho de que tengan elementos, ¿verdad? o insumos de menor calidad que otros. Entonces, esto no tiene nada que ver con el sello disquero. Así como he tenido Metal Mind, como hablaba, pues ahí está de Hollywood Records he tenido de Nuclear Blast que han tenido CD-Rot de Quantum Enigma de Epica lo tengo que reponer porque ese también tuvo CD-Rot. En fin, hay varios discos que tienen ese problema. Esto a veces no afecta el disco sonando en el equipo de sonido y en algunos casos el disco se vuelve unplayable, es decir, ya no suena. Y esto lo sé porque he tenido estas conversaciones con muchos amigos que indudablemente ponen el disco y me dicen mira Iván, el disco no me funciona, no sé qué pasó, etc. Entonces, como artículos falibles que son, pues por supuesto que es un asunto muy de preocuparse para los que son unos coleccionistas de este tipo de medios ópticos. Ahora bien, aquí en Latinoamérica es menos común, especialmente en las sociedades de clase media, tener climas controlados donde tienes tu música. Es decir, es muy poco común que veamos en las casas y de nuevo en Latinoamérica controladores de humedad y tengan cuartos especializados donde tienes aditamentos o dispositivos que ayuden a mantener una temperatura, humedad, etc. más constante independientemente del paso de las estaciones. Es decir, sin importar si hay, si estás en invierno o verano o temporada seca y estación lluviosa, el clima se mantiene controlado bastante constante y estable. Lo cual ayuda a que estos medios ópticos puedan seguir trabajando de la manera más eficiente en el tiempo. En el caso mío tuve el problema de que sí estuve en casas donde había mucha humedad y el frío era bastante fuerte, bastante notable. Entonces, es posible que algunos de los discos míos se hayan, sencillamente hayan perecido de alguna manera por estos cambios abruptos en temperatura y falta de cuidado. Pues ahora donde vivo es bastante seco. Entonces, es probable que no vuelva a tener el problema de humedad. Si bien he tenido que ir renovando discos que pues han empezado a sufrir este problema, casi que pues en buena hora todos los que han tenido este problema pues se han vuelto a conseguir porque han salido reeditados, etc. Entonces viene aquí el asunto con el que cierro este video. ¿Y qué hay entonces de colecciones de música? ¿Se van a volver unplayable o van a dejar de funcionar en algún momento? ¿Qué hay de la gente que tiene cassettes que también son susceptibles a la humedad que se les hace moho en la cinta magnetofónica? ¿Qué hay de los que tenemos películas en DVD y Blu-ray? ¿En algún momento ya no las podremos ver? Estamos entonces y por ende sujetos inexorablemente que el destino nos va a obligar a depender de los medios de streaming y online. Ese es todo un tema. Alguien alguna vez me dijo que yo debería meter los discos en bolsitas plásticas para protegerlos de las condiciones climatológicas. Me imagino que se refiere especialmente a la humedad y al polvo. Bueno, todos mis digipacks o ediciones de lujo y demás están en bolsitas plásticas. Más que nada porque el cartón pues por supuesto que cuando se llena de polvo se va degradando. Y igualmente las superficies reflectivas de los discos compactos pues también se van de alguna manera degradando cuando están expuestos a este tipo de elementos del clima. ¿Qué sucede? ¿Qué es la oxidación? La oxidación es cuando un metal entra en contacto con el oxígeno en la atmósfera. Entonces de alguna manera este CD-Rod no es otra cosa que una degradación y en muchos casos una oxidación de las láminas de la superficie reflectiva del disco. Entonces bueno, aquí el asunto y de nuevo para volver a la pregunta ¿qué hacemos si las colecciones que tenemos se vuelven intocables? Intocables es mentira que ya no van a sonar. Esto es un tema. Se supone que cuando el disco compacto fue creado su span de vida o su periodo de vida útil se consideraba o se estimaba en unos 50 años. Lo que significa que hoy día para nosotros que ya vamos en camino hacia los 50 años y que empezamos a coleccionar música desde hace 30 o 40 años es probable que muchos de estos discos en algún momento dentro de una década o 20 o 30 años empiecen a dejar de funcionar. Entonces ¿qué pasa cuando ya estés pensionado o retirado cuando tengas 60 o 70 años ya no vas a poder oír música? Esto es un tema. Lastimosamente los humanos tenemos todavía dentro de todas las ansiedades existenciales que tenemos y en muchos de los problemas que tenemos uno de esos es que no podemos ver al futuro. Podemos estimar y podemos pensar y planear cosas para el futuro pero no podemos verlo. Entonces no podemos saber qué va a suceder con todo esto dentro de 20 o 30 años. En mi caso pues tengo discos que he comprado hasta hace 30 años inclusive. Ejemplo sería el de Mariah Carey al debut que es un disco que tiene 30 años y más de andar conmigo literalmente. Entonces nos enfrentamos a un problema bueno ¿qué hay que hacer? En el caso de los coleccionistas pues cada quien tendrá su método algunos hacen copias de cada disco algunos tienen muchas versiones de un mismo disco otros tienen copias digitales en sus computadoras en discos duros que hoy los más modernos ¿verdad? discos líquidos son más duraderos más resistentes ante la pérdida de datos que como eran los discos duros de hace 20 años entonces hay diferentes métodos se suben en nubes es decir se hacen copias hay gente muy dedicada el asunto es cuando aquí estamos hablando de 7000, 16000, 20000 discos ¿verdad? de colecciones de música porque estoy en un grupo que se llama Decide Star Life o el disco está vivo el disco compacto está vivo en que bueno salen colecciones monstruosas es decir esto es nada en realidad comparado con tipos que tienen colecciones monstruosas entonces bueno hay que realmente tratar de sentarse y pensar bueno ¿qué hacemos si pasa esto? hay que estar constantemente revisando los discos a ver qué a ver si está bien si está en buen estado hay gente que tiene hasta copias selladas ¿verdad? no las abren nunca bueno todo otro tema pero en fin esto del CD-Rod es un tema que hay que sentarse hay que pensarlo porque sucede y puede suceder también he oído comentarios de gente que nunca les ha sucedido bien por ellos gente que ha sido muy dedicada en sus sistemas de controles de ambiente en el storage en el cómo los cuidan hay gente que tiene simplemente monstruosidades de discos metidas en un gabinete o en bodegas haciendo no sé qué bueno para mí eso no tiene sentido en el caso mío ¿verdad? la salvada como decimos en Costa Rica es que pues el trabajo que tengo que me permite trabajar desde la casa pues me permite poner los discos todos los santos días entonces escucho 6, 7, 8 discos diarios entonces todos están en constante rotación es muy fácil darme cuenta cuando algún disco tiene CD-Rod pero bueno es un tema entonces que viene de dos factores uno manufactura porque son sistemas y máquinas falibles y también hay factores de insumos adhesivos químicos los laminados las bases de policarbonato que son tal vez de no óptima calidad y está pues el efecto o el factor del ambiente en el cómo mantienes tu colección y dónde vives que es muy importante eso es muy difícil de cambiar pero sí afecta es probable que este tema no lo entienda tanto la gente que solo oye música en digital o streaming pero bueno es una cuestión que sucede es decir pasa y hay que tomarle un poquito de aprender del asunto y ver qué se puede hacer yo hasta hace poco que me puse a investigar como todos los diferentes tipos de CD-Rod o de corrosión de discos en mi caso la mayoría de los discos que he tenido que cambiar han sido discos dorados que bueno se supone que son laminados que contienen oro y el oro en la buena y sana teoría no se oxida y si se han oxidado o si han tenido CD-Rod me da la impresión de que entonces no poseen oro como dicen que tienen sino simplemente son láminas pintadas o coloridas amarillo oro todo otro tema pero en fin ustedes qué piensan han tenido este problema de CD-Rod cuáles son sus experiencias con él me encantaría saber de sus comentarios este es el video número 9 de la temporada 3 invitadísimos a suscribirse a mi canal a Music for All y también me comenten qué temas de más les gustaría saber o aprender que si yo no lo sé pues por supuesto que me voy a investigar yo más que un sabión o más que sabelo todo en realidad lo que soy es estudioso y me gusta aprender de estos temas entonces bueno muy agradecidos por su atención gente buena nota peace